Estamos en el aire de Radiográfica, vamos como siempre hasta las 23 horas y ya están con nosotros los amigos de Sociedad de Fomento. Está con nosotros Julián Leone, Alan Pereira, Gabriel Méndez y Facu Vega. Buenas noches muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde vienen? Al micrófono, se me tienen que acercar así como estoy yo al micrófono para hablar. De Berazategui. Bien, mirá, mucho zona sur, está copado la cosa, ¿viste? Sí, hay una tendencia. Hay un tongo con Berazategui acá. Sí, me parece que sí. Yo soy Berazategui, Maxi también. Yo soy de La Boca, de acá, Pocas Cuadras. Sí, y Mari de Santelmo. Disculpa, no recuerdo tu nombre. Julián. ¿Te podés acercar un poquitito? Sí, voy, voy. Ahí va. Te vamos a retar. Así nos hablás directo desde el micrófono. Che, loco, ¿por qué Sociedad de Fomento quería saber nuestro productor? ¿Por qué Sociedad de Fomento? Al micrófono, acá, así, así de cerca. Por favor. Sociedad de Fomento por, son los primeros lugares donde había recital en zona sur, cuando éramos chicos íbamos a esos lugares, Sociedad de Fomento o Centros Culturales, y bueno, de ahí viene, más que nada, como un anhelo de eso. Las primeras bandas heavy metal o punk o de esa camada. Y bueno, nada. De ahí. Sí, es muy representativo el Conurbano, ¿no? Claro, también pasa por eso. Bueno, el toque piensa la que tiene cerca de la casa, ¿viste? Se lo representa de ese modo. La piojera. La piojera. La piojera para nosotros, el UVE. Mirá vos, el barrio. Luchetti. Luchetti. Barrio Luchetti, claro. Así es. Bien, si quieres dejamos conversar un poquito de... No, no, no. No, no. El elemento íntimo. Le puso celoso. Estos porteños son así. Bueno, pero nos pueden contar que hay en la boca. Hay bastante en la boca, pero casualmente, el chiste iba a colación a la cantidad de actividad cultural y artística que hay en la zona sur del Gran Buenos Aires y la cantidad de autogestión que hay, ¿no? Es impresionante. Sí. ¿Cómo se juntaron chicos? ¿Se conocen del barrio? ¿Cómo nació la idea de la banda de formarse? Bueno, nosotros dos somos primos. Al micrófono, Julián. Nosotros dos somos primos y, bueno... Más cerquita, por favor, más cerquita. Paque con Wilson, tenían una banda hardcore hace un par de años. Yo, bueno, con él también siempre toqué desde chico y... Ah, sacalo si querés de la base y así está más como... Cantate un tema. No, él canta. Yo no, yo no, yo no. Por favor. Y bueno, nos conocimos y con él antes teníamos una banda y después de la pandemia como que habíamos dejado de tocar y estábamos sin hacer nada y nos juntábamos con Wilson, que Wilson conocía a Facu y medio que ahí empezamos como a hablar, para armar este proyecto que ni siquiera tenemos un año todavía, pero bueno, estamos en un proceso de formación ahí ahí. Sí. Che, ¿los podemos escuchar? ¿Tocan algo? Sí, sí, cómo no. Sí, una. Estamos con Sociedad de Fomento. ¿Qué vamos a escuchar? Eso. ¿Cuándo te escuchas, Juli? ¿Banda de fincas? Banda de fincas. Bien, pelando las guitarras criollas, criollas. Ni siquiera tienen amplificación por cable. ¿Este lo bajamos un poquito? ¿Quién va a cantar? Yo. No, entonces déjalo unidireccional a la voz que va bien ahí. Ahí va. Toma, toma, igual. ¿Vamos por yo ya? Bueno, y todo el mundo. Música Sola vez, banda de esfinge, me detuve a mirar, donde vive el lugar. Te llamarán guardián, me llamarán. Música Sola vez, banda de esfinge, me detuve a mirar, a mirar, donde vive el lugar. El lugar, el lugar, me llamarán guardián. Música Me llamarán, me llamarán. Música ¿Se escuchó? Sí, bien, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Muy, muy bien. ¿Cómo salió la viola? Bien, Nico, ¿no? Salió perfecto, se escucha bien. Falta poner un retornito ahí para que... No, yo escuchaba, pero sentía que ahí estaba tocando bajita. Che, estamos con Sociedad de Fomento, los Sociedad de Fomento aquí en la noche de la gráfica, cerrando este viernes. ¿Cómo encuentran? ¿Cómo llegan a esta sonoridad? ¿Qué influencias tienen? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por qué suenan así? ¿Qué es lo que buscan? Estamos buscando, estamos escuchando muchas bandas rusas, post-punk, pero en realidad... Bien pegadito, bien pegadito, por favor. Lo escuchamos, post-escuchamos muchas cosas de todo. Últimamente medio de eso, estamos consumiendo mucho estas bandas porque es lo que estamos tocando, el sonido que estamos buscando. ¿Bandas rusas, dijiste? Sí. Sí, nos gusta eso, sí. El rock ruso es un movimiento bastante importante dentro de Rusia. Sé que tiene una larga tradición, ¿no? Sí, sí, es de verdad. Podemos recomendar bandas como Utro o Motorama, Human Tetrix, bueno, ellos... Nos gusta mucho jugar con tipo las reverbs, ¿viste? Muchos reverbs largas, delays, como medio crear esos climas con muchos efectos en las guitarras, que bueno, hoy no están, pero solemos ir por esa búsqueda. Qué lindo. Che, ¿dónde podemos escuchar lo que hacen ustedes? En YouTube y en Spotify. ¿Cómo los encontramos? Como LOS, Sociedad de Fomento, hay que poner con el LOS, ¿viste? Claro, sí. ¿Y ahí hay data? Ahí hay un EP. ¿Hay un EP de tres canciones? Pero igual ahora estamos por sacar cuatro canciones más. Quizá. Ya están grabadoras, falta mezcladas, masterizar y todo el trabajo que viene después, pero ya casi está todo cocinado. Generalmente en el mundo del rock argentino se hablaba mucho de que el rock argentino tenía la particularidad de tener grandes letristas, pero no buenas voces. Yo lo que noto últimamente es que cada vez las voces vienen más cuidadas, más trabajadas que en otras épocas. Ah, puede ser, puede ser. ¿Cómo cuidas tu voz? No, no, no. ¿Qué tomás por la mañana? ¿Cuántanos? ¿Machito de Coca-Cola? Ahí va. ¿Muría? No, no. ¿Un copián de telepasión triple? Ensayo, ensayo, ensayo y eso, nada más. Y yendo a lo nacional, ¿qué influencias de bandas nacionales, en el tiempo, actuales? Pirámides es una buena banda, una buena referencia. También Nadar de Noche, que son unos chicos también de acá de Boedo, creo que son. Temporada de tormentas. Temporada. Hay una banda llamada Dolores Pratt que está tocando ahora. Dolores Pratt, esa está sonando, está muy buena. Bueno, nosotros también, también nos cultivamos con esas bandas, pero para lo que hacemos nosotros, como que también nos vamos para el post pan ruso, como te había dicho mi amigo Julián, pero nosotros solemos frecuentar recitales así de Nacionales, Pirámide, Dolores Pratt, Nadar de Noche, son muy buenas bandas. Bandas de Landers, Indy, podemos decir también, ¿no? Sí, obvio. Esa onda. Movimiento Indy, sí, sí, sí. Para que los que están del otro lado sepan. La cual mató, viste, toda esa onda. Bueno, escuché una onda, él mató un toque en el tema, pensaba en eso, ¿no? Cuando los escuchaba. ¿Qué onda, les gusta el mató o...? Sí, es una banda que a todos nos gusta, viste, es como una banda ya de cabecera. Pero después vamos descubriendo otras bandas también que no son tan conocidas quizás, pero bueno, la punta de la lanza es eso, viste. O sea, él mató, lo cubrió todo. Es representativo aparte para los que somos de Zona Sur, el Conurbano, porque es una banda que hizo un recorrido largo, muy largo, muy largo que arrancó muchos años tocando en La Plata y alrededores, digo, nació en un barrio, los pibes no son de varios lugares, bueno, es un poco lo que pasa con todas las bandas, ¿no? Sí, sí, sí. De nuestra zona. Sí, sí, la verdad que sí, aparte una banda bien de barrio, así como decís vos, viste, no eran de Capital ni la estética de Capital. ¿Y usted qué estética buscan? Porque esta música tiene una estética in situ pareciera, ¿no? Es algo oscuro, capaz. Lo que hacemos es como que nos juntamos a tocar y es lo que nos gusta y nos sale esto y capaz que vamos metiendo influencias o cosas o sonidos que producen ellos y bueno, sale eso. Hacemos lo que nos gusta, más que nada, si sale y termina saliendo esto. Si sale, funciona, es creíble. Sí, mañana están tocando en el Raimundo Gleiser, en Quilmes, en un festival. Muy bueno el lugar, ¿eh? ¿No? Sí, un festival canadico. Bien. ¿Arranca todo a las 4 o 3 de la tarde? No, a las 2 arranca todo. Sí, porque va a haber charlas. Nosotros vamos a estar tocando tipo 6, más o menos. Bien. Pero bueno, va a haber un montón de charlas, va a haber artistas que ponen pinturas, creo. Va a haber stands también, comida, recetas, va a haber charlas. Y está bueno el lugar aparte. Sí, está bueno. Y hay que bancarlo, están pasando ahí una situación. Sí, por una mala situación tuvieron unos problemas, pero bueno, se reponen. Es un lugar que también frecuentamos mucho. Ya habíamos tocado ahí. No solamente se hacen recitales, sino que ellos también, bueno, comentan lo que es películas. Yo fui a ver un par de películas también. Cursos, capacitaciones, teatro. Hace un tiempo los visitó Norita Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, estuvo ahí hace un tiempo. Che, ¿tiene otro temita más para tocar? Antes de cerrar, ya estamos casi en el cierre del programa, nos vamos con este tema. Les agradecemos mucho. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes. Los Sociedades de Fomento, así lo encuentran en Instagram a los amigos del surco urbano. Julián Leone, Alan Pereira, Gabriel Méndez y Facu Vega. Los Sociedades de Fomento pasaron por aquí, por Abramos la Boca, Cierro, Déjeme, Cerrar. Maximiliano Roberto en la producción de este programa, gracias Maxi. Erika Liana Cabezas en la sección de Cultura de este programa. Nicolás Mogia en la Operación Técnica. Maringa Álvarez en la sección de Tecnología. Y el señor Ramiro Coelho en la coproducción de este programa. Y en la sección de la Ciudad de Buenos Aires también. Gracias, Ramiro. Un placer. Mi nombre es Mauro Cabalín. Nos vamos escuchando a los Sociedades de Fomento. Gracias a los que están ahí del otro lado, que nos escuchan, que nos miran por Twitch. Y nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas. Chau, chau. De un aterrizador, que nos escuchan, que nos escuchan, que nos escuchan, que nos escuchan. Y nos vemos el próximo viernes a través de la Casa de la Cinta. Bien, aquí nos escuchan, que 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 nos escuchan. A mi memoria Y tal vez sea diferente Pero sería mejor la muerte A vivir soltando todo el tiempo Pero descansa un momento Un momento Un momento Hasta el viernes Nos vemos Esto fue Abramos la Boca en Radiográfica Chau chau